Soy Maite Goña y Jauregui, emprendedora con valores. Soy venezolana, de origen español, vascos, mis padres son de allí y se fueron posguerra. Nos tocó retornar un poco por las realidades vividas e incluso me traje a mi padre. Y aquí estoy, emprendiendo. Me fui enfocando hacia un proyecto de mayores porque el colectivo de mayores me encanta, me apasiona, me gusta mucho el tema de poderlos acompañar, el poder estar al servicio de otros. ¿Por qué mayores ahora? Porque llevo a un pueblo donde hay muchísimos mayores y yo soy una habladora. Y entonces empiezo como que a estar hablando con unos con otros, a conectarme siempre en presencia con ellos y darme cuenta la necesidad que tienen de ser acompañados y escuchados. Como todo migrante, tenemos que comenzar un poco haciendo lo que vamos viendo para hacernos la vida. Y comienzo a trabajar con una señora que fue mi inspiración. Yo empiezo a darme cuenta las potencialidades que tiene ella y digo, ¡Wow! Es tanto lo que se puede dar todavía de mayor con 90 años. Yo soy psicopedagoga y educadora. Y empecé a hacer actividades y a sistematizar esa experiencia. Desde un móvil que le enseñaba a dar mensajes a las familias de buenas noches todos los días y cómo esa mujer, bueno, yo creo que le cambiaba todo desde el punto de vista bioquímico, ¿no? De cómo se entusiasmaba. Entonces, al sistematizar todo eso, lo monté en un marco lógico de proyectos y empecé, eso fue antes de la pandemia, a irme a lugares donde yo podía generar esto como talleres. Se me fueron abriendo algunas puertas, luego vino la pandemia, ya hay el parón que todos hemos sentido y continuaba. Y siempre con mi idea, siempre con mi idea y siempre iba como buscándole salidas y lo empecé a diseñar online. Entonces, en este momento yo voy a tener como que las dos salidas. Sé que en las validaciones, que en Combalor nos hace muchísimo énfasis y eso me pareció fantástico. De ahí he seguido con esta idea del maletín del cuidador del mayor. De modo que pueda fortalecer capacidades cognitivas, emocionales y sociales en los mayores que están en el domicilio y que apostamos que tienen muchísimo por dar y qué dar. Con todo el mundo que hablo, en cualquier espacio donde yo estoy de ahora en adelante, le digo, únete a la Asociación con Valores porque es mágico y maravilloso. Y lo que vas a encontrar allí es genial. ¿Me verás? ¿Me verás? Sí. Bueno, ya me veré. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!